La Fiscalía General de la República ha logrado la detención de seis personas involucradas en el doble asesinato en la colonia satélite. Los cuerpos de ambas víctimas fueron encontrados el pasado 11 de agosto. En el proceso de investigación, se detuvo a seis personas más quienes colaboraron con las autoridades para lograr identificar a los verdaderos responsables, siendo un total de 12 capturados. Sin embargo, estas personas fueron liberadas este día. Después, no había ningún elemento en su contra. Mientras que para los seis involucrados, la Fiscalía General de la República solicitará que sigan el proceso en detención provisional. Es decir, en otras palabras, la Fiscalía General de la República había girado orden de capturar a 12 personas, de las cuales seis son los que va a pedir la Fiscalía General de la República que continúen en detención provisional. Vamos a escuchar las declaraciones por parte del fiscal de este caso. Tenemos una investigación abierta en el que se ha logrado la detención de varias personas por varios delitos. Homicidio agravado, desaparición de personas, receptación y tendencia a importación o conducción ilegal de armas de fuego. Existen varias personas detenidas que van a ser sometidas al proceso penal por haber participado en la comisión de esos hechos delictivos. También hubo algunas personas que fueron detenidas en vías de investigación, pero estas personas fueron las que permitieron y colaboraron con la investigación y se logró determinar las responsabilidades de los que ahora sí están detenidos y que son los que participaron en el homicidio agravado de los esposos Valdés Martínez. Los delitos son de homicidio agravado, desaparición de personas, receptación y la tendencia a importación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. Seis que van a ser sometidos directamente al proceso penal por ser responsables en la comisión de los delitos que le he mencionado y seis personas que tenemos sentidos han sido puestas en libertad por los tribunales porque no tuvieron mayor cosa en los hechos, sino más bien ayudaron en el agradecimiento de los hechos y llegaron los responsables que cometieron el delito. Van a ser sometidos a la justicia, vamos a pedir para ellos a la institución formal con detención provisional por considerar que contamos con los suficientes elementos de prueba y de juicio para que este proceso continúe hasta llegar a una sentencia donde se logre una condena en contra de estos sujetos. Bueno, ahí tenían esas son las declaraciones printadas por el fiscal en este caso. Así es que ahí tienen, fueron 12 personas las capturadas, pero de esas 12 personas las cuales fueron capturadas seis son las que permitieron dar con los verdaderos responsables. Así es que por eso estos seis han sido liberados porque ellos permitieron la captura de los verdaderos involucrados en este doble asesinato de esta pareja, la cual como ya mencionamos se llevó a cabo en la colonia Satélite el pasado 11 de agosto, lamentablemente. Pero ahora estamos viendo cómo las autoridades están trabajando para poder delucidar y tener y llevar ante la justicia a los verdaderos asesinos en este caso. Así es que ahí tienen, esas son las palabras que daba a conocer la Fiscalía General de la República en torno al doble asesinato en la colonia Satélite. Ahora les vamos a mostrar por otra parte información en la cual el Seguro Social desmintió categóricamente información que está tratando de atemorizar al pueblo salvadoreño donde se mencionaba 10 casos sospechosos y 6 casos confirmados de la viruela del mono. En nuestro país de Salvador decía la nota tendenciosa con objetivos políticos. Ellos mencionaban en la información confirma que en el instructivo interno filtrado del Seguro Social indica que tanto el Seguro como el Ministerio de Salud han dado a conocer esa información de esos casos. Pero el Seguro Social inmediatamente y categóricamente desmiente esta información. No se ha registrado ningún caso en el 2024, por lo tanto esta publicación es malintencionada y tendenciosa manifiestan las autoridades del Seguro Social. Para obtener información epidemiológica precisa, le recomendamos dirigirse a los canales oficiales da a conocer el Seguro Social. En otras palabras, le dice a todos estos que se encuentran mintiendo ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tome su pan con chumpe! Por supuesto que se esperaría también una fe de rata por parte de estos medios. ¡Gracias! ¡Gracias!